Yo creo que todos los días hablamos de las benditas relaciones tóxicas y tantas cosas que pues dejan a parejas experiencias no tan agradables, pero tenemos un invitado de corte internacional, estamos hablando de Felipe Moun, cantante ecuatoriano, para hablar un poco de su tema, ya no habrá dos, y esto es un mensaje alentador, Luis, amigos de Pleito Radio, para las personas que abandonan aquellas relaciones tóxicas que seguramente en porcentaje son altísimas. Felipe, bienvenido a Venezuela, Luis Miguel Núñez, Giancarlo Figueroa, ¿cómo estás? Claro que sí, Giancarlo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido a Venezuela, cuéntanos un poco, ya no habrá dos. ¿Qué tanto son? Claro que sí. A la que no sean tres. O cuatro. Cuidado. Uy, tremendo, ¿no? Ya no habrá dos, es una canción que duele, pero duele bien, duele porque ya estás dejando una relación tóxica, una relación que dijiste ya, hasta aquí llegué, yo ya di todo, es hora de valorarme a mí, es hora de que yo diga, ok, a pesar de que le amo mucho a esa persona, me amo más a mí. Y cuando te amas más a ti, eres capaz de soltar y eres capaz de dejar atrás cosas que quizás te estaban haciendo daño, pero tú lo decidiste colocar en una canción. ¿Qué tan profundo es ese mensaje que tú pretendes dar con ya no habrá dos, con ese tema? La verdad es que sí es profundo porque llega un momento en el que, llega un momento en una relación en la que tú tienes que decidir, ¿no? Voy a seguir que estén despreciando el amor que yo puedo dar, que no me den el mismo amor que yo puedo dar. No, no, no. Llega un punto límite en el que tú tienes que valorarte y esta canción llega a esas personas a decirles, ¿no? Este mensaje de, no, tú puedes decir basta a una relación que no te hace bien, una relación tóxica, una relación que no da lo mismo que tú. Porque la vida es muy corta para amores a medias, ¿eh? ¡Uh! Ajá. A ver, Felipe, la balada pop, cuéntanos un poco, ¿no? Hemos visto hoy en día mucho de la movida urbana. Ahora, balada pop, ¿qué nos puedes dar en tu apreciación? Bueno, es un nuevo movimiento, ¿no? Como que siento que está saliendo un nuevo pop dentro de la parte del latino, ¿no? Yo creo que todo va evolucionando y también lo que es experimentación con el latino es interesante, ¿no? Nuevos colores, algo fresco, algo desafiante. Y eso es lo que me gusta a mí, como que tomar esos riesgos, esos caminos diferentes, pero manteniendo la, ¿cómo te voy a decir? La esencia latina, ¿no? Cuando hablamos de esta balada pop, a mí se me viene a la mente, en cuanto al género, quizás Miranda en Venezuela está en Famas Loop, pero te queremos preguntar, ¿en quién te inspiraste? ¿A quién utilizaste quizás como ejemplo, como modelo? O si ha sido él el ejemplo de tu relación. O si tú has... Ah, bueno, pero ya va. Primero vamos a hablar de música, ya vamos a ver si... Felipe, tú eres tóxico. No, en contra. Yo he sido, yo he sido tóxico, por eso uno también sabe, ¿eh? Ah, tú sabes. Y la canción es porque fueron tóxicos contigo. Yo creo que en la canción logré armar un rompecabezas de lo que yo alguna vez he sido tóxico y de lo que han sido tóxicos conmigo. Entonces, es desde la versión de uno y la versión de otro también. Entonces, eso creo que es completa la canción. A ver, cuéntanos un poco también tu carrera, ¿no, Felipe? Porque no solo se debe a este tema, sino también ya venías, digamos, forjándote camino, no solo en tu país, sino a nivel internacional, durante varios años como profesional, ¿no? Y hago esto sobre todo, mención por Contigo Amor, otro de los temas en los cuales, pues, has formado tu carrera. Claro que sí. Comenzó el proyecto hace muy poco, ¿eh? Básicamente lanzamos el proyecto hace alrededor de un mes, dos meses y medio. Todo esto está de la mano con la disquera Rebellion y Sebastián Cris. Se está levantando una nueva esencia, un nuevo artista, un nuevo proyecto pop que viene desde Ecuador, que es algo bonito también, que le apuesten a nuevos mercados, ¿no? Y a la final somos mercados de hermanos, que estamos ahí y podemos nosotros también conectarnos con la música de otros países, de otras propuestas. Y ahí vamos, ¿no? Con Contigo Amor, que fue la primera canción, ya no habrá dos la segunda y se vienen muchas más. Ahora, Felipe, te veo en esta llamada, que es por Zoom, para que lo sepa toda nuestra audiencia, y veo el video que tiene esta canción, y veo una cadena con un candado ahí. ¿Qué representa? Que lo utilizas tanto en el video como ahora en la entrevista. ¿Qué representa eso para ti? El peso de las penas de... ¡No! De la... ¡Cuidado! Suéltate, Felipe, vamos, suéltate. ¡Suéltese peso, Felipe! Felipe, suéltese peso ahora. No, 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 te voy a decir la verdad, es un regalo que me dieron, aquí ya está puesto mi nombre, y la verdad me pareció un regalo muy lindo, y me gustó mucho y siempre lo uso. A ver, Felipe, este confinamiento, ¿cómo se vive en Ecuador, no? Y obviamente hemos visto cómo el país, digamos, ha abierto ciertos espacios, pese a las dificultades, ¿tú cómo las has aprovechado? No solo para componer, producir, sino también, ustedes viven de tarima, y es un aspecto que hoy, lamentablemente, no se puede promover por el tema de la pandemia. Totalmente. Es una temporada muy, muy complicada para cualquier artista, creo que a nivel nacional como a nivel internacional. Lo importante ahora es buscar consensos y negociaciones con el gobierno municipal y con el gobierno local para promover, ¿no? Cierto tipo de eventos, por ejemplo, ahora lo que está de moda es estos shows como en los cines y los autos. Eso está permitido por ahora, pero sí, es una etapa complicada en la que tenemos que saber adaptarnos y que saber buscar soluciones, porque a pesar de que las cosas están complicadas, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y no hacer nada, sino que podemos ver cómo desarrollar otras aptitudes, por ejemplo, hacer más canciones. Realmente hay cómo buscar soluciones y ver siempre el panorama lindo. Felipe, vamos a hablar de tu nombre artístico, porque hay un disco de Pink Floyd que es The Dark Side of the Moon, pero tú eres Felipe Moon también. ¿Tienes una fijación con la luna o tienes alguna historia familiar? ¿Por qué Felipe Moon? No, es que mira, a Freddie Mercury le tocó Mercurio, a Bruno Mars le tocó Marte y a mí me tocó la luna. ¡Caramba! ¡Ah! Es un planetario, un saludo planetario. Ya, ya, aunque es un planetario. Por cierto, descubrieron agua en la luna. Sí, eso es verdad. Muy bien. Pero, por cierto, ahora sí te digo la verdad, ¿no? Es una historia en realidad que me llena mucho el corazón porque es un homenaje que yo le hice a mi mamá. Ella le encantaba la luna, amaba la luna, y ella no está aquí para acompañarme en esta travesía musical y decidí ponerme mi nombre artístico como Felipe Moon porque a ella, como siempre le encantaba la luna, dije, ok, ella me va a acompañar en ese nombre. Ah, qué bonito. Felipe, ¿de qué parte de Ecuador eres? Y háblanos un poco también la movida musical en el país porque a ciencia cierta, esta es una ventana para que, pues, no solo nuestros hermanos ecuatorianos, chilenos o también del resto del continente se expresen a través de Pleito Radio. Claro que sí, mira, te cuento acá, yo soy de Quito, Quito, Ecuador, pero yo creo que va a explotar acá en Ecuador, así como alguna vez ha explotado en otros países hermanos, acá Colombia, Venezuela, tremendos artistas que han usado a nivel internacional. Ecuador está en el punto donde ya quiere pegar su salto a la parte internacional, en la parte musical. Hay artistas como Renkai, Tres Dedos, que realmente están llevando una excelente carrera musical y ya están teniendo renombre a nivel internacional. Entonces, es algo muy interesante que también se pueda compartir, como les digo, la música del Ecuador, de un país que tal vez no se ha escuchado mucho a nivel musical, pero que pronto va a explotar. Muy bien, muy bien. Bueno, Felipe, queremos agradecerte tu tiempo para conversar con nosotros aquí en Venezuela y tú allá en Ecuador y que tengas todo el éxito con Ya No Habrá Dos y también todos los temas que te dispongas y que te propongas sacar de ahora en adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar aquí, Luis Miguel y Giancarlo. Realmente, ya saben, bienvenidos a Quito, Ecuador, cuando sea. Les mando un abrazo enorme. Seguro, claro que sí. Era Felipe Mum, cantante ecuatoriano. Estábamos escuchando de fondo Ya No Habrá Dos para que las relaciones tóxicas, con cuidado, de lejito.